Sé que como muchos nos pensamos aquí Dicen como poco estaré a más restante en ti Me abritaste, otro mundo, si perdíme Nada de cambio me hiciste en el mundo diferente Me abritaste, otro mundo, si perdíme Nada de cambio me hiciste en el mundo diferente Me abritaste, otro mundo, si perdíme Me abritaste, otro mundo, si perdíme Nada de cambio me hiciste en el mundo diferente Me abritaste, otro mundo, si perdíme Nada de cambio me hiciste en el mundo diferente Nada de cambio me hiciste en el mundo diferente Me abritaste, otro mundo, si perdíme Cada una sonrisa Dibujas de mí Cada una sonrisa Dibujas de mí